Estamos de regreso en este último bloque con invitada especial el día de hoy, Elena Labrova, que viene justamente a compartirnos más sobre su gusto por la música, el canto, historias y mucho más. Oye Elena, ahora sí comentabas que te gustaban cierto tipo de artistas, muchos, pero nos comentaste dos de ellos. ¿Qué significan para ti estos artistas? Lo que pasa es que yo creo que como Tania Libertad canta de todo, de diferentes canciones en español, de mexicanas, argentinas, uruguayas, o sea su repertorio es amplio, no sé, yo creo que me identifiqué con ella. Y Lila Downs me encanta porque canta canciones oaxaqueñas y su voz y cómo es ella, también su manera de cantar, su voz. Yo tengo una voz muy, un timbre muy alto yo creo. O sea, mi timbre es, me han dicho que no es común para México porque muchos cantantes aquí tienen timbre baja y yo no, yo no puedo cantar así con timbre baja y yo por eso admiro. Chabela Vargas, bueno, no es mexicana, pero yo creo que Chabela a todos nos encanta. Pues digamos que también fue mexicana, como tal ya. Sí. Pero una tan peculiar voz que también tenía, pero bueno. Oye, en esta parte te había preguntado antes de irnos a la pausa sobre tu gusto culposo. ¿Cuál es ese gusto culposo? Gusto culposo, es decir, un género que sea completamente distinto a lo que te gustes, por ejemplo, no sé, ¿quién será muchachos? Algo que te dé, que te dé como que, o sea, que lo escuches, pero que te dé vergüenza decirle a la demás gente, pena. Pena. Algo de reggaetón, banda. Yo creo que a lo mejor de las canciones rusas a veces, mexicanas no hay tanto, pero creo que hay un género ruso que a Rusia llegó desde Francia que se llama chanson. Chanson, pero el chanson ruso siempre se ha considerado como música de la calle, música de los que no tienen educación allá en Rusia. Y a mí siempre me ha gustado, digo, ¿por qué no? No, es más sencillo, el chanson es más sencillo y las canciones son más como, más como, a lo mejor como algunos corridos aquí más sencillos, algo así. Entonces te va a gustar aquí, peso pluma. Vamos a escucharte ahora sí cantar, ¿cuál es este último tema musical que nos traes preparados? Voy a cantar una canción que es del compositor contemporáneo oaxaqueño, no es conocido en todo México, es más conocido allá en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Yo tuve suerte y honor de haber conocido a su familia, a él ya no, ya había foliecido hace unos tres años, folieció hace dos años, y yo fui allá hace un año a conocer a la familia. Y me gustó esta canción que habla del pueblo donde él vivió toda su vida, Comitancillo, en el Istmo de Tehuantepec, Tomás Osorio Vargas, Canto a mi Pueblo. Adelante. El maizal está estigando, las campiñas reverdecen, con las aguas de verano el ajonjoli florece, con las aguas de verano el ajonjoli florece. El campesino contento, va atrás su yunta sonriendo, lanza sus ruegos al cielo, para que siga el lloviendo, lanza sus ruegos al cielo, para que siga el lloviendo. Campesino, campesino, pronto se realizarán esos sueños que tú tienes por el canal lateral. Esos sueños que tú tienes por el canal lateral. Comitancillo, tú tienes, el indio dormido y la garza, son dos eternos guardianes, símbolos de nuestra raza. Son dos eternos guardianes, símbolos de nuestra raza. También tienes un tesoro, las tierras de Guamuchal, rescatadas en la lucha contra un grupo de espinal. Rescatadas en la lucha contra un grupo de espinal. Campesino, campesino, pronto se realizarán esos sueños que tú tienes por el canal lateral. Esos sueños que tú tienes por el canal lateral. Comitancillo has perdido una fuente de riqueza, el legendario jodeado que ya nunca más regresa, pero también se han ganado un precioso galardón con tus grandiosas escuelas del gran futuro para la región. Campesino, campesino, pronto se realizarán esos sueños que tú tienes por el canal lateral. Esos sueños que tú tienes por el canal lateral. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya, mira, ya llegó más público. Muchísimas gracias por compartirnos de esto. Tu música, tu trayectoria, el gusto por nuestro país también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me encantaría que le dejaras un mensaje a toda la gente que te está viendo y escuchando en este momento sobre la música, sobre lo que tú consideres tan importante. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas? Pues yo creo que más importante es escuchar su corazón y encontrar un balance entre todo lo que hacemos en la vida y de todo un poco y hacer lo que nos gusta sin que nos dé vergüenza de que alguien critique lo que hacemos. O por ejemplo, yo esta mi música que canto, yo sé que no es muy famosa, no es muy moderna, pero a mí me gusta y yo la voy a cantar porque así yo transmito lo que me gusta a mí y yo creo que así la gente acepta más lo que hago. Y yo estoy muy agradecida a México, a los mexicanos que me adoptaron, que me aceptaron y de haber aprendido toda esta gran historia que tienen. Ahí está. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Esperemos verte nuevamente y escucharte más. Invítanos en español y en ruso también a que te sigamos en redes sociales y a que sigamos escuchando tu música. Y sí, podpichéteis a mi canal сразу, si chasje. ¿Normal no? Sí. ¿La entendimos todos? Sí. Ahora en español. Suscríbanse a mi canal, Elena Music 6787, Elena Sin H, Elena Music Todo Corrido Sin Espacio, 6787. Sí, ¿verdad? Sí. Elena Music 6787, es mero YouTube. Suscríbanse, comenten los videos, vean, hay recetas de cocina rusa, porque a veces también saco recetas de cocina rusa y de mis viajes de trabajo de guía de turistas, lo cortito que puedo hacer entre trabajar, porque siempre estoy hablando, trabajando, obviamente, excursiones, pero a veces ahí le tomo alguna zona arqueológica, algún video, algún ciudad. Y también, pues, bienvenidos los que viven acá en Morelia o los que nos quieren visitar, la semana aquí, de esta semana para la más otra. Ajá. Mi pequeño show, porque sí voy a leer también mis modestos poemas que tengo, que me hicieron un cuadernito, todo esto voy a hacer. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, Elena. Nos tenemos que ir rápidamente, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos el día de mañana, en el próximo lunes estaremos de regreso ya con ustedes. Feliz fin de semana, que tenga una excelente tarde, quédese con Moni en las noticias. Muchas gracias, Elena. ¡Gracias! ¡Gracias!